La situación en España es clara. Es ilegal la venta de medicamentos por internet. La Agencia Española del Medicamento está preocupada por este nuevo hábito en los consumidores, porque en la red no es siempre oro todo lo que reluce. A veces creemos que estamos comprando una cosa y en realidad estamos comprando otra totalmente distinta que no se refleja en ninguna etiqueta. La estafa puede salirnos cara. El tener un control de lo que es el medicamento, tener un código europeo, a nivel europeo, que los identifique, etc. Es decir, todo ese mercado carece de todas esas garantías. Por eso las asociaciones de consumidores insisten. No se debe de cada persona, cada consumidor, comprar cualquier tipo de medicina y pedirlo por internet. Tiene que consultar a los profesionales. La buena noticia es que por norma general parece que se impone la prudencia. La gente también sabe que no solo a nivel de productos farmacéuticos y medicamentos, sino de otro tipo de artículos, también tiene sus riesgos esa compra. Entre quienes sí se arriesgan, hay productos estrella. Pues tratamientos para la difusión eréctil, ese tipo de medicamentos. Entonces es muy arriesgado. Peligroso porque no todo el mundo puede consumirlos. De ahí que no se vendan sin receta médica. Por eso los laboratorios Pfizer, hartos de que su Viagra sea falsificada hasta la saciedad, han decidido venderla directamente por internet a través de una página concreta y en la que eso sí se pide que el comprador presente su receta. Este sistema de venta solo funciona en Estados Unidos. En España podría darse un cambio en la legislación, pero solo para productos de uso común. El dominio de internet, el farmacéutico que está detrás de todo esto, va a estar todo muy controlado y regulado. Y siempre medicamentos que no requieran receta médica. Pero esto, de momento, no es más que un proyecto. A día de hoy, las garantías a la hora de comprar un medicamento pasan primero por ir al médico y después a nuestra farmacia. El anonimato y los precios ventajosos de internet no deben convencernos. En esto es seguro que lo barato sale caro.